Celebrar Halloween es cada vez más habitual... ...lo que no se suele tener en cuenta... ...es que en Aragón este día se ha celebrado siempre... ...con ritos y leyendas propias... ...es el caso de Radiquero... ...donde la noche de las almetas... ...atrae cada año a centenares de curiosos. Aquí nos reunimos en este día... ...un montón de gente para celebrar... ...la noche de las ánimas ¿no? No queremos que venga nadie de fuera... ...a decirnos que... ...cómo tenemos que celebrar nuestra tradición... ...a nosotros lo que nos gusta es decir que... ...la noche de ánimas, Halloween existe... ...porque la noche de ánimas existe ¿no? Tenemos el Halloween como muy calado ¿no? ...muy metido dentro... ...pero nosotros en esta localidad pretendemos que sea... ...reivindicativo de decir ¿no? Cuidado, o sea... ...nuestros padres, nuestros abuelos... ...nuestros bisabuelos de siempre, de toda la vida... ...han vaciado las calabazas... ...y las han puesto camino del cementerio... ...o en las calles de la localidad. La tradición se recuperó hace 18 años... ...gracias a la Asociación Cultural o Coronazo... ...aunque no es exclusiva de Radiquero... ...pues llegó a estar vigente... ...en muchos pueblos de la cuenca del río Vero. Orgullosos de intentar mantener la tradición típica... ...no la venida de América de Halloween... ...sino la de siempre... ...en la que se hacían nuestros abuelos y bisabuelos... ...que ya hacían calabazas, calaveras que decían... ...y las tradiciones de antiguamente... ...como se creía en los totones, en las almetas... ...y un poco la labor que hacía el fosaire... ...que iba en varios pueblos... ...y hacía la labor del enterrador. Conforme avanza la noche... ...todo aquel que se encuentre en Radiquero... ...debe portar una calabaza con una vela encendida... ...para ahuyentar a los espíritus... ...y subir en procesión hasta el cementerio. ¿Qué hacemos con esas calabazas? Pues guiar a nuestras almetas y nuestros totones. Y luego escuchamos a Doña Severa... ...y nos vamos a acompañar a las almetas y a los totones... ...al cementerio, con las calabazas encendidas. Después de las calabazas vamos a buscar un mapa del pueblo... ...para ir a buscar a las almetas, los totones... ...las abuelas que nos cuenten leyendas del pueblo... ...y luego también hay chocolatada. Las ánimas son las almas de los difuntos... ...que no pueden entrar al cielo ni al infierno... ...por haber tenido una muerte violenta... ...o haber dejado en vida algo importante por hacer. Por eso vagan por la noche en busca de alguien... ...que sujete su vela... ...pero cuidado porque si lo consigue... ...este pasará a ocupar su lugar en la triste comitiva. Me han intentado dar la vela pero no la he cogido... ...porque si no te quitan el alma. Los muertos reviven y nos quieren como... ...que nos lleven a su mundo, más o menos... ...si cogemos la vela. Luego nos vamos con las calabazas a los cementerios... ...y a ver a los totones y visitamos el cementerio. Tras recorrer los rincones de la localidad ostense... ...las ancianas del pueblo cuentan leyendas... ...y ofrecen consejos a los visitantes... ...para no ser arrastrados al otro mundo. Déjame charrar, que solo hay que charrar tú aquí. Venga, charra, charra, abuela. En la plaza hay un par de abuelas... ...que salen contando historias muy divertidas. Pues es para defendernos de las almetas... ...que no cojamos el sidio y eso. Radiquero busca así conservar una fiesta de carácter tradicional... ...con características propias... ...que reivindica las costumbres en el Alto Aragón. ...que no se han preparado unas pudietas... ...a la fleja de casa en la mesa... ...caramuello. ¡Gracias!